La pesca, la pesca vamos a grabar, la mejor. Un chiribisco es, ¿no? Un chiribisco. Un chiribisco es. ¿Pero está eso? Quiero ver. Sí, está en grande alguno. Sí, la de abajo. ¿Ah? ¿Está? Ahí viene uno. El primero, ya. ¿Pero me giras a dejar algo más? Sí. Mire, en ganas de pescar. Oh, sí. Y en ganas de querer descargar el pescado. Así es que, ¿qué? Sí. ¿Estás jugando? Sí. No, 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 no. Ahí. Sí, ya, ya, ya. Ya me estoy arroscando. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, ahí va una, ahí va una. Está chola. ah ya la agarraste esta chola la que agarraste ah una y una y la tuya entera ah no quiere salir no que no levante la atarraya no la levante por ahi se atrabó ahi ahi va ahi va esta chola esa ah 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 a Nayo le voy a hablar, ese Nayo puede también